Sin duda, la investigación es una parte fundamental en la enfermería. Aunque todavía quedan pasos por dar, son cada vez más los proyectos dirigidos por enfermeras. Hoy hablamos de un proyecto internacional, pero también del destino de este antiguo hospital cuyo futuro ya se conoce. Bienvenidos a los informativos de Efecova Televisión. Enfermeras alicantinas asistieron a un curso sobre vacunación pediátrica, en el que se abordaron las dudas y mitos que sobre las vacunas suelen tener los padres. Entrevistamos a una enfermera del Hospital General de Valencia como coautora de un documento sobre los parámetros de calidad y seguridad que ha de seguir una unidad de neonatos. La continuidad asistencial de pacientes crónicos o la coordinación entre las diferentes unidades centró una jornada celebrada en Denia. Un día, un millón. Esta es la proporción del estudio Un millón de catéteres intravenosos periféricos impulsado por un grupo de enfermeras de una universidad australiana. El objetivo es conocer la prevalencia de este tipo de vías en todo el mundo. Las complicaciones, el material que se usa, etc. Y en él participan 15 departamentos de salud valencianos. El Hospital Arno de Vilanova fue el único centro español que participó en el corte piloto de este proyecto internacional y se encarga de su coordinación autonómica. Su responsable ha reunido a todos los hospitales de la comunidad que participan para establecer la fecha en la que se realizará el corte definitivo de donde se extraigan las conclusiones del estudio. El objetivo de esta reunión es ponernos todos de acuerdo en una fecha de recolección de datos que probablemente va a ser durante el mes de octubre. Y bueno, pues un poco también explicar la metodología del estudio por si hay alguna duda. Porque incluso hay hospitales que sí que ya han hecho el corte y entonces ellos también nos pueden ayudar un poco en esa experiencia de la recolección de datos. Somos un equipo de ocho personas y vamos a hacer el corte de un millón de catéteres en cuatro servicios médicos de nuestro hospital, que serán medicina interna, la corta estancia, oncología y neumología. El proceso que hemos llevado con InCATIF nos ha servido mucho porque como vas haciendo las fases de formación y se notan los diferentes cortes, como ha ido mejorando y como el personal se va actualizando. Informar y formar es fundamental cuando los padres tienen dudas sobre la vacunación de sus hijos. Enfermeras de centros de salud y hospitales de la provincia de Alicante han participado en un taller y una jornada sobre vacunación pediátrica. En ella, las pediatras Isabel Rubio y Simona Mas han destacado la importancia de orientar a los padres en la vacunación o la desaparición de enfermedades con la aplicación de las vacunas. Y lo han hecho aportando ejemplos históricos como la desaparición de la polio o la viruela. Lo que tenemos que hacer es informar, informar en qué consiste una vacuna, cuáles son los beneficios y cuáles son las enfermedades que queremos prevenir con esa serie de vacunas. Cuántos pinchazos le vamos a poner y cuáles son los efectos secundarios que pueden esperar en ese día o en los días siguientes. Yo creo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y a veces cuando tienen dudas, normalmente es por alguna creencia o alguna cosa que han oído. Yo creo que de lo que se trata es de saber entrar con ellos, hablar y sobre todo informar. El sistema de información vacunal de la Comunidad Valenciana ha registrado más de 30.200.000 actos vacunales desde su implantación hace una década, con una media anual de 2 millones de vacunas, el 40% de las cuales son contra la gripe. El profesional de enfermería es el encargado de administrar y registrar la vacuna en el historial clínico de vacunación del paciente. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado esta semana en el debate de política general de la Comunidad Valenciana que en este antiguo hospital La Fe se construirá uno nuevo al que se trasladará el hospital Arnau de Vilanova que a partir de entonces contará con especialidades como pediatría u obstetricia. Para ello se destinarán 65 millones de euros. Este nuevo departamento de salud contará con 490 camas y podrá atender a una población de más de 325.000 personas. Ciudadanos y profesionales han acogido el anuncio con sorpresa. No sé, porque como nos han contado tantas cosas, cada vez desde el año 99 que se inició el proyecto este de hacer el nuevo hospital, aquí en principio se iba a mantener un hospital de crónicos, una serie de cosas que iban a mantener esto. Esto lo estamos viendo cómo se deteriora día a día. Y después de 15 años, pues, ¿qué quieres que te diga? Que no me lo acabo de creer. Bien, mejor, para la gente de la zona. Toda la gente que estaba antes en este hospital, de toda esta barriada, se tiene que ir hasta La Fe. Y son 13 euros en taxi o, si no, 45 minutos en autobús. Aquí hay mucha gente que nos venía muy bien esto y ahora nos hemos quedado sin nada. Otra de las líneas de actuación en materia sanitaria será ampliar el hospital de Vinaros. Además, los ciudadanos podrán elegir el profesional médico de enfermería y centro de atención primaria de cada departamento y también a los especialistas de toda la red sanitaria valenciana. Mientras, el Gobierno central retiraba la reforma de la llamada Ley del Aborto con la consiguiente dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Una reforma con la que diferentes asociaciones y entidades de enfermería habían mostrado su disconformidad. A continuación, os recordamos algunas de las declaraciones recogidas en el reportaje La Balanza del Aborto. El hecho de ilegalizar el aborto no reduce el número de abortos, pero, sin embargo, sí que aumenta el riesgo potencial de morbimortalidad de las mujeres que tienen que recurrir en muchas ocasiones a realizar este aborto en condiciones poco adecuadas. Es una decisión muy dura. El profesional tiene que informar de qué es lo que la ley te permite, en qué situación está y tratar de cubrir todos esos procesos. Y, sobre todo, de acompañar en la vivencia que esa persona tiene. La mayoría de las mujeres no lo viven bien, por supuesto, ni sus parejas. En otro orden de cosas, el Ministerio de Sanidad ha abierto esta semana el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria EIR 2014-2015, hasta el 3 de octubre incluido. El modelo 790 para cumplimentar la instancia ya está disponible en la web del Ministerio. El Sindicato de Enfermería Sátze solicitará judicialmente la carrera profesional para los interinos de larga duración, es decir, con cinco años o más de contrato de forma estable en la misma plaza o equivalente. El Tribunal Supremo hace unos meses dictó una sentencia en la que señalaba que no existen razones objetivas para que los interinos que han desempeñado su labor para una administración pública durante más de cinco años tengan un trato diferente en cuanto a la carrera profesional. Unidades de Neonatología, Estándares y Recomendaciones de Calidad. Este es el título de un trabajo que aúna las condiciones que debe seguir una unidad de neonatología para cumplir los estándares de calidad, seguridad y atención a los usuarios de la misma, los neonatos. Una de las autoras es enfermera en el Hospital General de Valencia y hemos estado con ella. La entrevista íntegra está disponible en la sección El Invitado. Las recomendaciones se hacen bastantes de diferente tipo, pero las principales se centran en la seguridad del niño y en los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia. Esto se está estudiando mucho, que según cómo se trate al niño en las unidades neonatuales, sobre todo cuando más prematuros son más, pues mejora su nivel de desarrollo a largo plazo. Y luego que la familia deje de ser simplemente alguien que viene y ve al niño desde fuera y que se implique más en los cuidados del niño. La cronicidad del siglo XXI es el gran reto al que se enfrentan los profesionales sanitarios. Profesionales de diferentes áreas se han dado cita en Denia en una jornada sobre estrategias de continuidad asistencial en el paciente crónico y también de larga estancia. Con un objetivo común, que las diferentes áreas de enfermería trabajen codo con codo para dotar de calidad de asistencia al enfermo y conseguir que no sea un paciente más, sino un enfermo experto e informado. Atención primaria es el primer eje porque es donde todo ciudadano acude en primer lugar, sea la patología que sea. Hay que darle muchísima más importancia a la gestión de los pacientes crónicos porque no dejan de venir a la puerta de urgencias y desde luego el sitio no es ese. Hay que intentar que el paciente se quede en el domicilio, atendido por atención primaria y si precisa más soporte, pues por unidades de hospitalización a domicilio. Conseguir más espacios verdes, menús escolares cardiosaludables o una menor exposición a la contaminación son solo algunas de las medidas que haría reducir los factores de riesgo de las enfermedades del corazón. El 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y precisamente hemos querido recuperar una iniciativa que aúna salud, deporte y entorno. Es gratis, se puede hacer a cualquier hora del día y a cualquier edad. Hablamos de caminar. Un ejercicio físico recomendado por los responsables sanitarios del Centro de Salud Dolores Canorrollo de Villarreal que periódicamente y desde su inauguración hace tres años organizan charlas y actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud entre sus pacientes. Nosotros podemos ayudar en un momento determinado, puntual, estar ahí cuando necesiten algo que ellos no sean capaces de solucionar, ellos o su familia. Pero lo que queremos transmitir es que la responsabilidad de la salud es exactamente de ellos. Una responsabilidad entre la población adulta especialmente que pasa por llevar a cabo una dieta equilibrada y un ejercicio físico constante. Disminuye los riesgos cardiovasculares, es decir, ayuda a mantener la tensión arterial, ayuda a disminuir los niveles de glucosa, ayuda a prevenir enfermedades arterioscleróticas. Y es que el sedentarismo es la sexta causa de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud por lo que merece la pena concienciarse de que... Más caminar y menos pastillas. Se calcula que en la Comunidad Valenciana hay en torno a 50.000 personas diagnosticadas de Alzheimer, una demencia degenerativa que afecta a estos pacientes pero también a sus familiares. El 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial contra esta enfermedad y desde CECOBA se remarca la importancia de contar con más enfermeras especializadas en geriatría, preparadas para atender el aumento de enfermos de esta patología previsto en los próximos años. Al mismo tiempo, recuerda a la Consellería de Bienestar que es primordial incluir a profesionales de enfermería en los equipos de valoración de la Ley de Dependencia, equipos que establecen los cuidados necesarios que requieren las personas dependientes y que hoy por hoy carecen de la figura de la especialista en cuidados, la enfermera. Volvemos a hablar de investigación porque la duodécima edición de los premios CECOBA ha sido la más exitosa de todas hasta ahora. Se han presentado un total de 26 trabajos de investigación. Según la Organización Colegial Autonómica de Enfermería, CECOBA, este aumento constante de trabajos demuestra la pujanza de la investigación enfermera en la Comunidad Valenciana, así como el incremento del interés de los profesionales de enfermería por compaginar la parte asistencial con la investigadora. La entrega de galardones tendrá lugar en Alicante durante la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Con esta buena noticia sobre el aumento de la investigación en enfermería nos despedimos. Las noticias vuelven, como siempre, el próximo viernes. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!